Sí, buenos días amigos, mi nombre es Jorge Velázquez y yo soy el gerente aquí de ExpressAuto. Esta mañana quiero hablarles sobre qué tan fácil es para aplicar para un automóvil aquí con nosotros. Solamente se requiere tener unos documentos y el proceso es muy fácil para comenzar. Solamente se requiere tener la esencia de conducir automóvil, se requiere tener prueba de sus ingresos, talones de cheque y también hay que tener ocho referencias igualmente que prueba de su domicilio. Y si por ejemplo tiene un coche que quiere entregar como pago, se requiere tener el título de ese coche a su nombre. Amigos, el proceso es muy fácil como les digo y es muy simple. Solamente dura como 15 minutos y podemos estar manejando carros hoy mismo. Mi nombre es Jorge Velázquez otra vez, mi número de teléfono es el 269-262-4330 y mi número de extensión es el extensión 601. Échenme una hablada si tienen preguntas, aquí estoy para servirles a ustedes. Gracias amigos. Gracias. 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 Gracias.